Hoy veía la emoción de Ricardo cuando Agustín le entregaba un presente. Veo la emoción en el corazón del turco Zan al saber que su pichón, su hijo, hoy lo acompaña con su caballada y viene ingresando este Manuelito Zan con este reservado, el que tantas veces vivimos en broches de oro y en montas especiales. Aquí está uno de los créditos de la tropilla y se llama El Clarito. Cuesta en los sueños ser profeta en su tierra, pero este ha alejado el corazón por su gole guaychú a unos pocos metros de este campo. Está Luis Ino el recar y hoy, por compartir con Agustín la fiesta, llega la monta especial de esta fiesta. Sí, señores. El jinete Luis Enrecar para esta monta especial. Y en este momento de llegar al final de la fiesta hay que decirles gracias. Hoy los recibimos y le dimos la bienvenida y fue por ellos que tuvimos la presentación dentro del campo de Ginequeada. Lo voy a invitar a don Ricardo para que se llegue hasta las maromas y de la misma manera que hoy los recibimos con un fuerte aplauso paseamos a despedir en el fuerte aplauso a todos. Se ha cumplido con toda la fiesta y todavía nos resta el gran baile. En un galope tendido don Ricardo y la gente de trabajo le irán diciendo gracias a todos los que han acompañado a Agustín en este sueño hecho realidad de reunir y encontrar reunida a la familia de la Ginequeada. Gracias a los tropilleros a los acarreadores a los colaboradores y aquellos que anónimamente han aportado un grano de arena para que Agustín pudiera ser la fiesta que hoy nos permitió nuevamente llegar a ustedes a través del sonido que acompañó a este encuentro a través de esa campana que marcó un tiempo cumplido y a través de un mensaje repentino que pintó la fiesta y fue el canto de los payadores. Hace un tiempo lo conozco al hombre que está en el uno sin poner un mancomulo sin dudas de que es viejo toco voy a ver si no me enrosco al aura de improvisar porque quiero destacar y decirlo con halago que es el campeón de este pago llamado Luis RK Atenta Estén observando el palo Gracias Majo por permitirnos a través de tu voz también compartir de este campo de jireteada en la orden de los palos uno, dos y tres se cierra la fiesta señores tantea el atador el clarito porque sabe lo que va a ocurrir en él la responsabilidad del prestigio a los de su caballada la azurela en los garrones de Luisino la amistad con sus compañeros jinetes arrancó el clarito se va a plantar en la corcoviada ahí lo tiene a Luisino a rejar se cierra el telón de la fiesta ahí está la especial cerrando el encuentro vamos a ponerlo de pie en el aplauso que se jugó por este aplauso de ustedes vamos arriba campeón que los campeones se caen y es cierto que se contraen para defender la nación oye esto es el gran cierre de la fiesta y lo que más me gusta hoy se lo dice a Agustín sé que a Luisino no le gusta casi hablar así que te voy a pasar Agustín que le alcances el micrófono a Luisino saludando a su región al compañerismo por venir a compartir con vos la fiesta y nos dirá a quien dedica su vuelta de hoy buenas tardes gente la vuelta honor a todo el público por la entrada y usted lo de arriba al Agustín al turco y para Ramón Brelli que se fue gracias Luisito gracias Luisito en memoria de Ramón Brelli también el campeón sin dudas aquí en sus pagos aquí en su barrio dejándolo todo el aplauso es para Luisito en recar cerramos el telón de la fiesta el gran cierre en esta vuelta de honor se agita la bandera del jinete el Luis en recar vuelta de honor por todos los protagonistas de la fiesta en ese decomposition de la fiesta